Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, tu estilo MRTM con su amiga Estrellita Y bueno, pues ahora les traigo la reseña de esta base, la nueva que salió, la de Revlon, que se llama Nearly Naked Y bueno, pues realmente me gustó demasiado, yo ya necesitaba una base ya que se me acabó la de Revlon, la de Ford Studio Que se llama, sí, la de Ford Studio, que viene siendo esta, la de Chell, se me acabó junto con la de Maybelline Que viene siendo esta, la Fit Me, la 135, ya se me era bien acabada Y bueno, pues yo las mixeaba y bueno, pues dije, bueno, pues vamos a tratar algo nuevo Miré esta, no la agarré, así como que me quedé así como, bueno, pues vamos a ver reseñas Como hablan, pues del producto Miré una reseña, anoche miré otras y no he mirado ninguna reseña que digan que no está bien este producto En fin, ya tengo una semana creo y la empecé a tratar y todo Me gustó el acabado, más bien el acabado se me hizo muy muy natural Eso es lo que se me hace muy muy bonito de esta base Y les voy a mostrar el antes y el después como yo lo aplico Y bueno, pues vamos a empezar a mostrar el producto Que viene siendo así, que es algo muy parecida como la de Maybelline La de New York, muy muy parecida, este, el envase y todo Viene la misma cantidad, es este, una onza, 30 mililitros Igual que esta la de, la de Revlon, muy parecido Nada más lo malo es que no tiene la, esta la, la pompita esta Así que vamos a tener mucho cuidado al aplicarla Para no hacer un cochinero, por ejemplo, así como esta Que bueno, casi, pues sí, se hace un cochinero Pero bueno, pues, y no me gusta mucho porque también este Creo que gastamos demasiado producto Así que hay que tener mucho cuidado con eso Ya les dije cuánto tiene Mi tono es el 150 Nod Creo que tienen este, varios, ahora sí sacaron varios este, tonos No como este que realmente no encontré mi tono Por eso tuve que mixearlo junto con esta Y bueno, pues creo que tienen como 10 a 12 Les saqué fotos, así que les pienso poner la foto aquí Para que miren este, los tonos No muy de cerca, es claro, porque no lo hice como No lo voy a hacer como la BB Cream Que en la BB Cream, la de este, la de Maybelline Saqué los tonos y todo y les puse la foto En esto no puedo hacerlo porque están cerrados Y bueno, pues no pude hacer este, pues el La demostración, ¿no? Ok, ¿cuánto me costó? La compré en la Rider Y estaban en especial la de compra uno Y llévate el otro a mitad de precio Y como sacaron también este, el polvo Que sí me hizo genial este polvo Que al ratito voy a hablar de esto Así que esta me salió 9.99 Y pues el polvo me salió 4.99 Ya con los taxes y más aparte Me rebajaron porque ahí en la Rider Me dan una tarjeta de descuento Incluso con esto, bla 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 Me salió un total de 16.33 Deja un acabado muy bonito, muy natural Y pues este A mí se me hace que es una base como para Yo soy piel mixta Deja un acabado como tipo mate Así que yo Este, casi estoy segura Que es como para pieles mixtas Grasa Ya que si tu piel es reseca Y si te pones esto Creo que va a quedar un poco más reseca Y no creo que necesites polvo Porque vas a quedar como más reseca de la cara Si una de ustedes ya lo han probado Y tu piel es reseca Déjamelo saber Quisiera saber si realmente esto es para piel secas Este Me lleva mucho la atención Pero este Ya mire unos Unas reseñas Con piel este Grasa Y este Mixtas Queda genial Queda muy muy bonita Muy jugosa Así muy bonito Yo ya me la he puesto sin maquillaje Este sin Sin delineador Y no sé Queda muy bonito el aspecto Y que también les iba a comentar Tiene un 20 de SPF Contra el sol Este Para cuidarnos contra el sol Ese es un punto bueno Ah Que más Este La textura La textura es Muy gruesa Muy suave No huele tanto A base Como Realmente no casi no tiene Aquí está Dice mira No es tan líquida Pero bueno Y al momento que Lo ponemos Vamos a A dejar un rato La base Que se absorba A la piel Para que deje Ese aspecto mate Que estamos buscando Se va a mirar un poquito Brilloso Pero al momento que absorba Como les digo Se va a ver Así un tono Muy mate Así Muy bonito Bien Como se mira Muy bonito Bueno Aquí se mira un poco brilloso Pero Al momento que se seca Se absorbe Pues deja un Un aspecto mate Ok Ah Que más Y bueno pues Vamos a Les voy a mostrar Como se mira el demo Y bueno pues Ya me voy a poner la base Aquí la tengo junto conmigo Y pues antes de ponérmela Quiero enseñarles Este Las marcas que tengo Por ejemplo Unos Cuantas este Como lunares Luego aquí me salió Como un tipo Como granito Esta vez que pues Que Pues pasó navidad Me regalaron chocolates Y bueno Resulta que me salió Aquí un granito Tengo aquí unas Unos lunares Si pueden verlos Y aquí tengo una marca En la nariz Que Uh Hace tiempo Pues me hice la areta De la nariz Y pues me quedó La marca En fin Que Solamente quiero mostrarles Como se mira pues Mi rostro Sin maquillaje Y con pequeños toques Voy a ponerla En mi rostro Y la forma Y la forma como yo la aplico Solamente con mis Yemas de los dedos Ustedes pueden aplicarla Con una Con una brocha Pero como yo voy a usar La beauty blender Pues Por eso utilizo Mis dedos Y ya con esa Y ya con esa solamente La voy corriendo Muy 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 bien Dando giros Circulares Aquí está Y yo aplico Dos capas Así que voy a dejar Que se Absuerba Y ahorita Me pongo La segunda capa Hola chicas Bueno pues Así se mira ya Con la base Ya puesta Y realmente Me gustó demasiado Se mira Un acabado Muy bonito Muy natural Ya cuando se absorbe La base Se mira Un aspecto Muy Como color mate Casi se mira Un poquito brilloso Pero es porque Todavía no absorbe Demasiado Como verán Este El puntito aquí Que tenía El granito Casi no se llega A mostrar Incluso También aquí Tengo unos lunares Pero bueno Es porque no me puse Corrector Ahorita lo voy a llegar A poner Pero así se llega A notar Y ahorita también Voy a ponerme El polvo Para que vean Como ya se acaba Como se Como se mira ya Pues con el corrector Y con el polvo Y bueno Pues voy a utilizar Este de Lorac Un poquito aquí Un poquito acá Solamente Así Así está Bien Y bueno Pues ya voy a aplicar El polvo Que viene siendo Este Mi tono es El 10 Fair Claire Y Lo voy a aplicar Con esta brocha De Too Faced Que viene siendo El Teddy Bear Hair Que No sé Me gusta mucho Para aplicar Los polvos Y todo Así Y solamente Un poquito Y ya Ok chicas Bueno pues vamos a empezar A hablar del polvo Que viene siendo Este Que Bueno Este ya lo sacaron Pero en un Este Se mira Negro el compacto Ahora lo sacaron En blanco Se me hizo algo Muy muy padre Muy bonito Y bueno pues Viene siendo así Mi tono Viene siendo El 010 Fair Claire Y realmente Nunca había probado Este Un Los polvos De The Rebel Que Yo creo que Me he perdido De mucho Tiene una textura Suavecita Así como Terciopelo Un poco cremosa No mucho Pero Ah se siente De terciopelo Muy bonito Este es el tono Se mira Así como que Muy blanco Pero al momento Que yo me lo pongo Y así Bueno no se va No se va a mostrar Así Porque claro Con la Con la Con la brocha Y todo Bueno pues ya se Difumina O se extiende Más bien Este a mi rostro Y bueno Pero Así es También viene junto Con una Con una esponjita Súper chiquita Que realmente No la vamos a necesitar Yo no creo utilizarla Viene con un espejo Se me hace muy práctico Ah Y tiene la cantidad De Aquí no la encuentro 0.28 Onzas Y bueno Deja Como sabrán El polvo Pues ayuda A que Se quite Nos ayuda Para que Nuestro maquillaje No se mire Tan Tan brilloso Para que dure más Pero queda Muy bonito El aspecto Les digo Que nunca había utilizado Los polvos Este de De Revlon Vale la pena Este polvo Dado caso Que no compres Tú la base Te recomiendo Mucho Este polvo A mi me gustó Demasiado Y yo creo que Me voy a quedar Por un buen tiempo Estos dos Que ya se están Ya se hicieron Mis favoritos Y bueno Pues si tienes Alguna duda Este Déjamelo saber En la caja De información Y Que me les puedo Contar de esto Bueno Que se mira Realmente como dice Este Naked Algo muy natural Para ti Que no te gusta Mucho maquillarte Quieres mirarte Un aspecto Muy natural Este Bueno Te lo recomiendo Mucho Ok Y bueno Pues eso es todo Espero que les haya gustado La reseña Y nos estamos viendo Hasta la próxima Bye